...pasando los mejores momentos de su vida, me imagino, enamorada, igual también se enoja, mirá. Acosada por la prensa como si hubiese descubierto la píldora de la felicidad, Viviana Sacone tuvo que soltar un par de estrofas a regañadientes sobre el apasionado romance que está viviendo con un muchachito que podría ser su hijo, o el amigo de su hijo, o al menos el pibe del delivery, o el amigo del pibe del... Bueno, se entendió. Yo sé que vos de este tema no querés hablar, pero saliste en todas las revistas, Viviana Sacone, te transformaste en una figura mediática, vos que sos todo lo contrario. Hay mucha anaconda petera. ¿Cómo lo viviste eso? Yo no me transformé en nada, no. No, digo, te transformó en los medios, capaz. Se lavó las manos. Claro, los medios están haciendo una cuestión mediática. Ay, dale, ¿qué? ¿No te gusta? Los que necesitan hacer eso, pero yo estoy al margen y pretendo seguir manteniendome al margen de todo lo que están diciendo. ¿No podía parar de tener sexo? No, me imagino, me imagino que sí. Lo único, yo quiero decirte, a ver, nada más, que estoy absolutamente en contra de todos esos prejuicios machistas. ¡Me encantó! ¡Me enloquecé! Que lo único que hacen es marcar tu edad y la edad de tu amor. ¡18! Como si eso fuera llamativo y no lo hacen con los hombres. Es verdad. Y eso realmente me parece desagradable. Horrible, esa es la palabra. Habla justamente de este mundo todavía machista en el que estamos. La mujer quiere la sangre, la linfa y si es posible la plaqueta del pobre marido. Es mucho más machista de lo que uno se puede imaginar este mundo en el que estamos viviendo. ¡Obvio! Todavía estamos en un mundo bastante machista. Eso no te quepa la menor duda. Si bien, bueno, las mujeres venimos demostrando de a poco que somos capaces de muchas cosas. ¿Ah, sí? Este comentario que yo estoy haciendo que no es para ponerte incómoda. No, para nada. Que tiene que ver con tu relación con Santiago García Rosa y demás de lo que vos no querés hablar. A la leche. A mí me puso violenta en cuanto a cómo florece. ¡Están hablando de enfaso! En el medio donde se supone que todos tenemos la cabeza abierta. ¡Tu culo! Esa cantidad de prejuicios. ¡Tres, dos, cuatro! Y además, también me divirtió mucho que cuando te estaban haciendo una guardia en tu casa y te felicitaron, vos dijiste, está bien, felicíteme. Con una cancha, la verdad, envidiable. En algún momento, la divino tiene que bajar. Y agarrándonos de lo que bien plantea la actriz, podemos traer a colación un caso inverso que fue tomado con total normalidad. Bueno, lo de normalidad es un decir, porque estamos hablando de Cacho Rubio. ¿Qué te pareció cuando Cacho, pues, me imagino, sabías quién era Cacho? ¿Lo conocías? ¿Lo tenías visto? Eh, no, no, en realidad no lo conocía. O sea, no lo tenía visto así, pero después él empezó a decirme quién era. Pintó en el hombre, ¿eh? Empezamos a hablar y salimos y, bueno, nos caímos bien y... ¡Sácate! Y es la primera vez que te vas a hacer una reacción con alguien con tanta diferencia de A. No. Digamos que Cacho tiene una hija que se llama Alejandra, que también es colega. Sí, mi hija puede ser la hija de Alejandra. Claro. Pero Alejandra me dice mamá a mí. ¿Con qué cara de piedra de adoquín te presentás ante la madre de esta criatura y le decís, señora? Que espero que lo comprendan. La vida, la vida es el momento. Pero no necesita cara. La vida es el momento vivido. Yo lo vivo a full, lo mejor que puedo. Sí, y hace años que venís viviendo momentos a full, Cacho. Sí, no, bueno, en ese sentido. Felicitaciones. La intimidad de la pareja, ¿cómo se maneja? Muy, muy, muy sensual. Muy bien. Al contrario, dice que... Mejor que uno de mi edad. Tomá pa' vos. ¿Toma viagra para poder tener relación sexual con ella? ¿Vos creés que con este bombón vos podés tomar viagra? Dudo. He tomado viagra, pero cuando tuve que hacer un final de un mundial, ya tenía más de 30. ¡Qué sincero! Te quiero mucho. No puedo hacerte esta putada, no puedo. Es tu papá, ¿entendés? Yo soy la mujer de tu papá. Che, dejen en paz a Sacón y déjenla disfrutar de su joven amor todo lo que pueda. Digo, hasta que empiecen las clases y tenga que empezar a comprarle útiles escolares, manuales y todas esas cosas. Hay que sacarle la media que le quedó atragantada a Catalina Lugui de Sacón acá. Pero bueno, le estaba haciendo la nota. Sí, tenía que preguntar. La fue llevando. Es una técnica, la fue llevando. A esta altura está bien que no basta de acusar a Sacón de nada. No. De que nosotros somos saconistas de la primera hora. Total. ¿Saconistas? Saconistas de la primera hora. Y yo estoy con Santiago, que también debe estar disfrutando. ¡Ay, por Dios! Debe estar aprendiendo. Santiago está aprendiendo más que disfrutando. Sí, yo estaba feliz acá con el chiquito que me pusieron acá. Te lo sacaron. Ahora me lo sacaron y me pusieron a... Malsalobre, Núñez, Víctor. Acá, cascoteado. Es horrible, ¿no? Te sacaron el bebete. Te sacaron el bebete. Así que tú puedes hacer un programa tranquilo.